El rumor se va a pasar, la vida se va a llevar a la ciudad, y no sé qué es lo que se habla. Esto fue una iniciativa que empezamos a lo mejor sin quererlo, viste, hace dos años. Teníamos algún autito, alguna moto, y nos juntábamos, viste, acá los domingos a poner en marcha los autos, y de repente con las puertas abiertas nos entraron a visitar los amigos, algún visitante que pasaba, nos entraron a traer un par de cosas, y bueno, no sabíamos que iba a terminar en esto. Esto es un lugar donde tratamos de devolver un poco al turista lo que nos trae durante todos los veranos, y bienvenidos ellos, y devolverles a ellos, o contagiarles un poquito la pasión, la pasión por todo esto, más que nada por los autos de la década del 60, las motos. Esto no es un museo de Santa Teresita, pero sí hay cosas que tienen que ver con Santa Teresita en sus comienzos, y hay de todo un poco, porque vos si lo visitás podés sacar un poco de fotografías de cada sector. Pero lo más interesante es compartir la pasión, y compartir también el momento, allá hay un libro de visitas donde la gente registra, y poder charlar, y que cada uno cuente historias. Nosotros contamos las nuestras, la gente nos cuenta la de ellos, y porque cada cosa que podés encontrar está relacionada con alguna vivencia de la vida. La vez pasada vino un señor que se fue muy emocionado porque veía la moto con que el padre lo llevaba al colegio cuando era chico, o una señora que de repente, viste, se abrazó uno de los autos que había acá porque se ve que ahí vivió su primer amor, y bueno, un montón de cosas que quedan grabadas y nos hacen bien. Esto está en calle 43, a 30 metros del mar, el lugar está abierto los días domingos por la mañana, de 9 a 1, el acceso es libre, acá no hablamos de dinero, ni se compran ni se venden cosas, y tenemos el Facebook para que nos sigan, Galponcito de Ayer, esto es un museíto, reitero, el Facebook es Galponcito de Ayer, y bienvenidos a todos y especialmente a los vecinos de Mar de Ajó, San Bernardo, y todas esas localidades cerquitas que tenés al canal. Gracias.